¿Tú por qué me haces subir a estas cosas? ¡Uff! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Bueno, pues ya hemos aparcado aquí en Narbonne y lo que les estaba diciendo a ellos que es que no me gustan... No le gustan las capitales ¿La habéis escuchado? Dilo, dilo, dilo Que no le gustan las capitales No me gusta Que se quiere quedar con las vacas Ah, muy bien Prefiero quedarme a solas con una vaca o con un lobo que hay que estar aquí en las capitales Que estoy más seguro que estar aquí en las capitales Pero bueno, hay que hacer de todo y hay que intentar acoplarse de todo y si tiene que pasar algo, pues va a pasar igual O sea que hay que preocuparse más de lo debido Simplemente pues poner los cerrojitos y bloqueador de volante y cosas de estas Pero ya está Si tienen que pasar algo, pues va a pasar algo aquí en Madrid Barcelona, donde sea Así que vamos a dar una vueltecita a un red por Narbonne Vamos a ver las lucecitas Y a ver los parques que hay montados ¿No? Si, los parques, a verlos Baja, ¿no querías ver los barcos? Los barcos de aquí del canal ¿Eh? Como los que salen en la tele, esos largos, ¿eh? ¿Alex? Y la casa iluminada Los barcos y... ¡Ah! Mira, Alex ¿Qué? ¿No preguntabas? Sí Pero los quiero ver en marcha Pero claro, tú los quieres ver en marcha, ¿no? Sí Pero... Pero no es que no es que no es que... Hombre, pues están parados aquí Pero te gusta igual o no te gusta Sí Estos que van de viaje o de... Sí, son típico de estos franceses alargados Que van por el canal Viajando por el canal Ay, y duermen allí Y duermen allí Como tú duermes en la caravana Pues ellos duermen allí ¿Qué te parece? Hostia Ahí se escuchará el agua Se escuchará el agua, ¿eh? Y los peces ¿Y los peces? ¿Gluglug? Es en el río Haciendo gluglug Haciendo gluglug Haciendo gluglug Haciendo gluglug ¡Gracias! ¡Gracias! sales a un callejón, a una calle ahora lo verás es que me están viniendo cosas a la cabeza Sí, que sí, que sí Mira, 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 qué chulo Sí, sí, aquí nos hemos empobrado dentro del hotel Hotel Castillo y aquí estamos a uno hasta el final sí es ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Sí? Aquí sí que te puede salir Harry Potter, ¿eh? Es impresionante, a mí me encanta Y más de noche, ¿eh? De noche es una pasada, todo Yo me quedaría a dormir ahí, a vivir Y, claro Que te den una varita mágica y una escoba Porque bruja ya eres No tengo problema Llego emociones, mil libros Vámonos a ver si encontramos el Merche de Noel No hay problema ¿Eso qué rueda? ¿Eso qué rueda? No, no sé Pero yo ahí no me hagas subir, ¿eh? Yo sí, papá Ah, bueno, tú sí Pero a mí no me hagas subir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te vas a esperar? Porque ya tengo yo Ya tengo yo bastante ya Porque ya tengo yo bastante Porque luego tengo que conducir No voy a conducir mareado No voy a conducir Y luego si quieres nadar te tiras al canal Dale, dale Pues te subirás tú, ¿eh? A mí no me metes por el medio Ah, no, yo tengo ¿Se ilumina? No voy a conducir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jol! Se me da cosa... ¿Porque te da cosa? ¿Y entonces si subo yo ya no te da cosa? Ven aquí, mírame... ¿Tú qué te piensas, que si eso se cae y esto y yo no nos vamos a hacer daño? Igual nos vamos a caer. ¡No! ¿Verdad? Si has hecho Víaz Ferratas Altas ¿Cómo que eso te da miedo? ¡Cinco euros dice la mamá! ¡Vale de cinco! ¡Hala va! Pues coge tres... cosas a 3.50 como en España ahora aquí este es de... no, yo no, yo no sigo ¿eh? ¿tú no sube? yo pago, callad venga va, pues paga, coge dos, venga de esas con las mamales, va venga ¿qué hay que hacer por un hijo? Madre mía ¿tú de qué vas tío? pero ¿tú por qué me haces subir a estas cosas? 2 1 uff, ya empezamos ya empezamos eh, que no muevas esto por dios pero que no me haces caer bro que no me haces caer, que no me muevas esto uff esto empieza a dar vueltas uff para, para ya que para ya, que para ya jajaja mira para adelante Ale para no marearte, no mires al suelo mira adelante eeeeh espera, espera que vais a ver lo que yo estoy viendo uff tío, que cogercia por dios Ale, mírame Ale uuuh tío uuuh que es esto, parecía que no corría Ale mira la cámara uuuh 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 que cogercia ostia que mareo tío uuuh 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 Ale ¿que? estamos a 40 metros uuuh 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 el el rappel mas alto que hemos hecho ha sido de 60 metros uuuh 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 ¿como lo ves? ¿estas mareado o no? no ¿como que no? yo llevo una cogorcia, chico buah jajajaja estoy muy mareado ahora llevas tu la caravana, eh escúchame ahora llevas tu la caravana, eh hostia ¿pero te ha ajustado o no? y yo me subo otra vez te subes otra vez pero te subes solo, eh Mira la mamá Está salvado Está salvado A ese te toca subir a ti Que yo he subido Ese te toca subir a ti con él Alex, ¿quieres subir a ese? No ¿Eh? No 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 Ahí gritan mucho, eh, Alex Saca la cartera, vamos ¿Y para el lado de qué? ¿Eh? ¿Dónde vas a subir? Al... Al este A ver, baja, al Nemo Te va a subir con Nemo Pero esta vez vas tú solo, eh Estamos en boca ¿Seguro que quieres ir solo? Sí ¿No quieres que te acompañe la mamá? ¿No? No No ¡Suscríbete al canal! Bebe, a ver cómo está ese bichu... ¡Pamiéntate, cariño! A ver si... A ver si la calentamos... ¡Navidad! Yo no puedo bailar si no lo he bailado... ¿Qué estamos haciendo el tonto en medio de la feria que nos están mirando todos, Alex? Que se note que España tiene algo... Eso, que se note que somos españoles, ¿eh, Alex? ¡Españales! A ver, a ver, a ver... Probaste el vino del otro día... ¿Este qué? Ahora hay que probarlo, ¿no? A ver cómo está... Este no hace tanto gusto... A ver... Cuidado que quema, ¿eh? Cuidado que quema, ¿eh? Cuidado que quema, ¿eh? Cuidado mucho... El otro estaba más dulce que este... Vale... Espera, espera... ¿Cómo está? ¿Cómo se puede beber eso la mamá, tío? No lo sé... Eso está muy malo, tío... A mí tampoco me gusta, ¿eh? A mamá... Pues será que tú también, ¿eh? A mí tampoco me gusta... Algún traguito le doy... Porque luego... Luego sí que es verdad que... Cuando hace frío entra bien... No, pero este no está igual... ¿No? ¿Está más fuerte? No, porque nos da el alzátira... Que yo el otro día lo compré a la alzátira... Y espera... Y los hemos subido... A la bandera que mareaba un huevo... Buah... Y al Nemo, ¿eh? Sí... Anda, que... Bueno, espera... Voy a probarlo yo... Me da masabona a limón... A ver... Voy a probarlo yo... A ver qué caras del parque... Claro, esto es... Está muy caliente, ¿eh? Siempre hay que retirar al marco... ¡Qué asco, por Dios! ¿Pero por qué? ¡Qué asco! ¡Qué amargo! Que poco entiendes de arte... A mí dame agua... Que aclara la vista... No, pero usted no te lo bebes todos los días... Todos los días en francia... Bebe, cariño... Tú bebes vino caliente de ese... ¿Eh, Alex? Sí... Que luego ya le haremos cosquillas en la cama a la mamá... ¡Uh! ¿Qué le ha dicho a la mamá? ¿Qué? ¿Que no la hemos escuchado? Espera, espera... ¿Eh? Muchas gracias... ¿Muchas gracias por qué, cariño? ¿No? ¿Por qué me ha traído a la fiesta? ¡Hombre! Pero eso... Veníamos a... A eso... A rodar... ¿Eh? ¿Eh? Hay que ser bien agradecido... Muy bien, Alex... Pero él tampoco pide subir a muchas ruedas... No, él no pide... Pero no excesiva... No... A ver... Sí... Yo la tomo para ahora... Es... Es un buen niño... La verdad... Bueno... ¿Te la has pasado bien en Narbon? Sí... Pues... A ti... Ahora... Eh... Corre mucho... Pues ya que te la has pasado también en Narbon... Vamos a despedir el vídeo... ¿Vale? ¿Qué tienen que hacer si les ha gustado? ¿Qué tienen que hacer si les ha gustado? ¡Adiós! Hola chicos... ¿Qué pensabais? ¿Que nos íbamos a quedar... Por ahí... Por algún parking de Narbon a dormir? No... No... Nos íbamos a quedar aquí... Y... Estuvimos mirando sitios... Pero es que los parkings que no hay en las ciudades... Y eso son... Son... Parkings... Y no... Nos gustan... Bueno... Si fuera área de autocaravana... Eh... Pagada y cerrada y tal... Pues dices... Bueno... Pero yo para quedarnos en parkings así... Tipo el Carrefour y cosas de esas... Pues al final nos subimos aquí... A la montaña... Mirad... Mirad... Allí está la peroleta... Eh Ale... Sí... Y nos subimos aquí... Aquí a la montaña... Eh... Aquí a la montaña... Y ahora... Vamos a enseñarles una cosa... ¡A la montaña! ¡Muy bien!